En el segmento de la consulta jurídica aquí en Ola Habana, la semana anterior estuvimos conversando acerca de los servicios de defensoría, hoy volvemos sobre el tema con otras interrogantes. Ya nos acompaña el especialista Joari González. Muy buenas tardes, Joari. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para los amigos televidentes. Qué bueno recibirte, qué bueno darle continuidad al tema porque sabes que hay personas que se han comunicado con nosotros y tienen ciertas dudas y vamos a comenzar entonces con algo que tiene que ver con esas personas en casos de vulnerabilidad y también menores de edad. Y hay quien pregunta que cuáles son las funciones que en este caso tendría un defensor. El defensor tiene que, al interactuar con la persona a la que va a defender, realizar una entrevista para valorar las probabilidades que tiene la defensa de ese caso. Y esa entrevista tiene que contar por escrito con todas las advertencias legales necesarias que requiera el caso. Y, digamos, tiene que haber toda una comunicación entre esa persona en situación de vulnerabilidad, en situación de discapacidad, con su defensor desde el punto de vista de aportar toda la información necesaria, toda la documentación, todas las pruebas que lleve cada caso en concreto. Tienen que haber vías de comunicación, algo que ahora es tan fácil. No es como años atrás, donde a veces la persona no tenía ni siquiera un teléfono fijo o un correo electrónico. Ahora existen diversas vías para lograr esa comunicación porque hay casos en que se requiere determinado dato, información, una prueba. Hay dos, tres días para poder cumplir con eso ante la instancia ante la cual se está haciendo la representación. El deber de información que tiene la persona defendida, que no solamente el deber de información, porque uno puede brindar una información, pero ocultar algo, no debe ocultarse nada. Es también esa necesidad de transparencia que debe existir entre el defensor y la persona que está defendiendo. Llevar toda una hoja de trámites con todo lo que ocurre en el proceso, no solo para su cliente, sino para cualquier inspección que venga, ver cómo ha sido todo el proceso, todo el tracto que ha seguido. Es decir, esta, entre otras, hay muchas más establecidas en la resolución del ministro de Justicia implementando este servicio de defensoría, pero bueno, grosso modo es lo que debe existir en esa relación defendido y persona que ejerce la defensoría. Que se dice, es parecido a algo que ocurre con un abogado del bufete colectivo. Claro, pero en este caso insistimos en que este servicio de defensoría es el que se presta para las personas que viven en situación de discapacidad, para las personas vulnerables y también para los menores de edad, en aquellos casos en los que todavía no ha sido designado un tutor, no hay un representante y existe algún litigio relacionado con los bienes, con los derechos de ese menor de edad, entonces puede actuar este defensor que es para eso, para lo que sea institucionalizado la defensoría en Cuba. Ahora, pensando yo, Ari, en los casos de violencia o discriminación, ¿existe alguna estrategia, digamos, vinculada al tema de la designación de un defensor? Sí, es importante que se conozca que para estos casos en donde se vaya a ventilar un asunto relacionado con discriminación, con violencia, los trámites deben acortarse, los términos de estos trámites, porque la decisión debe llegar más rápido por la naturaleza del asunto. Si hay previsto, por ejemplo, un término de cinco días para que se analice el caso, se decida quién va a ser el defensor que va a asumir, entonces, en los casos que sean de violencia o discriminación, esos términos se acortan a dos días nada más, dos días para decidir, analizar el caso, y en dependencia de la materia de la que se trata, decidir quién es el defensor que puede asumir el asunto. Si la preparación del asunto, la recopilación de los documentos, la información de las pruebas puede durar, en otros casos, diez días, en estos casos de violencia y discriminación son sólo cinco días, es decir, se acorta a la mitad del término inicialmente previsto. Ahora, ¿puede actuar en algún trámite notarial este defensor designado? Sí, por ejemplo, existen casos que llegan a la notaría. El notario, como se dice, es un juez de paz. No puede actuar cuando existe algún litigio. Por lo tanto, si, por ejemplo, hay dos personas que acuden a hacer un trámite a la notaría, en la misma condición, digamos, tutor y persona que tutela, con el mismo interés, porque ambos han sido designados como herederos en un testamento, van con igual condición. No, el notario tiene que remitir una comunicación al Departamento Provincial de Defensoría para que se designe un defensor para esos casos. En cualquier caso, en donde haya una oposición, por ejemplo, hay dos propietarios que acuden con la misma condición, o incluso un propietario ahora mismo está ejerciendo la representación de otro, se dice, desde el punto de vista jurídico, que puede haber un conflicto de intereses entre ellos. Puede haber una oposición, por ejemplo, en registrar a alguien, en el registro de direcciones, en dar el consentimiento para registrar a alguien. Entonces, ante esa situación, el notario tiene que emitir una comunicación para que acuda el defensor que se designe por el Departamento Provincial. ¿Y hay alguna entidad que supervisa la labor de la Defensoría? Sí, hay un, digamos, un autocontrol, control interno, por ejemplo, que se le debe, por supuesto, al jefe inmediato superior, pero existen, por supuesto, supervisiones que se pueden ejercer por el Departamento Provincial. Y ya la semana anterior habíamos hablado también que existe una dirección de Defensoría en el Ministerio de Justicia. Por lo tanto, en algunas de estas direcciones o departamentos pueden también llevarse a cabo supervisiones para ver cómo se está ejerciendo este papel de la Defensoría. Incluso se prevé que en un término de seis meses después de dictada la resolución del Ministro de Justicia implementando este servicio de Defensoría, se tiene que revisar esa legislación, ver cómo ha sido la experiencia práctica para ver si es necesaria la modificación, realizar alguna modificación a la legislación existente. Gracias, Joari. Te esperamos la próxima semana. Aquí estaré. Y como siempre les digo, si de leyes desea conocer, la sección jurídica tiene que ver. Gracias. 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 Gracias.